Hijo mío, aquí te canto desde mi alma Con amor yo te dedico a esta canción He vivido y aprendido de la vida Quisiera comentarte lo que vi Hijo mío, aquí te canto desde mi alma Con amor yo te dedico a esta canción He vivido y aprendido de la vida Quisiera comentarte lo que vi Muy despacio va llegando el momento En que tenga tristemente que partir Esta vez no es posible que te lleve Pero dejo unos consejos para ti Los años, los errores te enseñan Estudia y siempre observa a los demás Di siempre la verdad Confía en nuestro Dios Procura siempre amar y ser feliz Haz bien a los demás Respeta a cada quien Ayuda en lo que puedas Hijo mío Y no todo es bonito en la vida Ser valiente porque hay mucho que aguantar Y cuando te haga falta, hijo mío Exige ante ti y nadie más Y no todo es bonito en la vida Y no todo es bonito en la vida Sé valiente porque hay mucho que aguantar Cuando algo te haga falta, hijo mío Él exige ante ti y nadie más No lastimes a tu cuerpo, hijo mío Y protege a tus hermanos de ese amor No le creas fácilmente siempre a todos Pero sé cortés y justo con cada quien Conserva y siempre piensa en algo bueno Que en Él es si deseas compasión Del cielo te amaré Y siempre te querré Que eres lo más lindo que hay en mí Cuando tenga que morir Cuando tenga que morir Aguanta corazón Y cuida a la familia Hasta el fin Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando al Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo